El tercer informe de gobierno de César Duarte El tercer informe de gobierno de César Duarte No, no me gusta la verdad Y no creo que ninguno tenga buenas intenciones Las buenas intenciones sobresalen de todo lo demás Para mí es puro interés económico Así que no, no me gusta ningún tipo de gobierno ¿Calificaría usted bueno, malo, regular? ¿Qué le falta? No, yo no opino Eso no tiene remedio Si la inseguridad hubiera bajado Si no hubiera raterillos de casa Raterillos de carro Bueno, los de carro no son raterillos Pues a lo mejor dijera uno Bueno, ya sí Pero así no puede uno opinar Pues si no cambia nada O sea, yo no siento que haya cambiado nada Bueno, pues en realidad Ha tomado muchas decisiones erróneas Como por ejemplo la de la presa de Rejón Que, ¿cuánto fue? 110 millones de pesos O sea, inundados bajo el agua Y luego todavía quiere vaciar la presa O sea, eso está mal Entonces, yo que Sí, o sea, todavía estamos en sequía Entonces yo opino que O sea, César Duarte Me ha hecho un muy buen trabajo Por así decirlo